Ante los graves problemas de sobrepeso y obesidad que se padecen actualmente en nuestro país, tanto en niños como adultos, y que significan un enorme riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras, las campañas de nutrición están enfocadas a un responsable consumo de grasas, carbohidratos y azúcar. Por eso, para quienes no pueden prescindir de lo dulce, existen sustitutos del azúcar que con el mismo efecto permiten cuidar la salud. Uno de los más utilizados es el aspartame, y aunque es un producto aprobado por las federaciones de alimentos de Estados Unidos y Europa, todavía existen mitos y desinformación sobre su consumo. Sin embargo, especialistas aclaran algunos de ellos. Mito 1. El aspartame causa numerosos problemas de salud. La realidad es que está respaldado por más de 200 estudios científicos conducidos en más de tres décadas. Además, diversas organizaciones dan fe y avalan su seguridad. Mito 2. El aspartame produce dolores de cabeza. La realidad es que no existe evidencia de relación alguna entre el consumo del aspartame y los dolores de cabeza o cualquier otra dolencia. Mito 3. El aspartame no es seguro para personas con diabetes. La realidad es que los endulzantes bajos en calorías que están hechos con aspartame son buenos para las personas con diabetes, ya que proveen una gran variedad y flexibilidad en la cantidad total de calorías que pueden consumir. Ayudan a controlar el peso y satisfacen el sabor dulce sin elevar los niveles de azúcar en la sangre. Mito 4. Los niños y mujeres embarazadas no deben ingerirlos endulzantes bajos en calorías como el aspartame. La realidad es que su consumo está probado para la población en general, incluyendo niños y mujeres embarazadas, respetando la ingesta diaria admitida de 40 miligramos por cada kilogramo de peso. Y mito 5. La leyenda que contienen los productos con aspartame. Fenilcetonúricos contiene fenilalanina. La realidad es que la fenilcetonuria es un raro desorden hereditario que impide al organismo metabolizar la fenilalanina por falta de una enzima. En México la incidencia es de uno por cada 70 mil o 100 mil nacimientos, además de que se detecta al nacer como parte de los exámenes rutinarios en hospitales públicos y privados. Marielos Morales, Noticias Telemax. Marielos Morales, Noticias Telemax